Tomamos contacto con Edgardo, como siempre es un placer charlar con usted, en este caso con novedades, Expo Salud 2024. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Ramiro? Buenas tardes a vos y efectivamente una nueva propuesta del Espacio Mirazán, en este caso la Expo Salud en el CIC. Bien, cuéntanos detalles, ¿cuándo se va a llevar a cabo y qué vamos a encontrar allí en la Expo? Muy bien, Ramiro, a pedido del municipio estamos haciendo el nuevo Expo Salud, en este caso va a ser este jueves de 3 a 6 de la tarde en el CIC, que como ustedes saben está en la esquina de Alem, Entre Ríos. Hicimos una Expo Salud recientemente en el marco de la Garantón de la Mujer, anduvo muy bien, fue muy interesante para mucha gente que de alguna manera nunca antes había visto en Diamante algo por el estilo. Por lo tanto, vamos a tener una nueva Expo Salud, en este caso este día jueves de tarde, por supuesto, como ya saben, es completamente gratuita. Y en esa Expo Salud hay un recorrido de unos 15 o 20 minutos, muy breve, en el cual nosotros explicamos y promovemos los 8 remedios naturales. El agua, el descanso, el ejercicio, la luz solar, el aire, la nutrición adecuada, la temperancia y la esperanza. Así que, bueno, de alguna manera es un recorrido, un circuito muy importante, breve, pero muy concreto y específico para que podamos contar con esos aliados que están, de alguna manera, disponibles para todos. Pero no siempre utilizamos y a causa de eso, bueno, tenemos una no muy buena calidad de vida. ¿Hay cupos limitados, Edgardo, para participar? No, no, no. El cupo es libre. Tenemos nuestro equipo ya listo, preparado. Pueden acercarse cualquier tipo de personas grandes, medianas, chicas, de las que quieran tener, de alguna manera, una información y herramientas para poder aplicar en su propia vida, en su propia rutina diaria, cada uno de estos 8 verdaderos remedios, como le llamamos también. Ustedes que siempre, bueno, está oficiando de vocero o de orador a la hora de las entrevistas, ¿quiénes lo acompañan y quiénes van a estar allí en la expo que se puedan, por supuesto, nombrar para que la gente sepa también con quién se va a encontrar? Bueno, como ustedes saben, es un equipo integrado por voluntarios y por profesionales de Puigari, así que, bueno, así como la vez pasada también en la maratón vieron un equipo integrado por esta gente, vamos a tener algunos de los que colaboramos en aquella ocasión, otros voluntarios que se van a estar agregando, vamos a hacer un equipo de unas 15, 20 personas, atendiendo a cada uno de los que estén pasando por el circuito del Expo Salud. ¿Qué esperan para esta Expo Salud? Digo, con gran expectativa y gran éxito, fue el día de la Maratón de la Mujer aquí en Plaza San Martín, y ahora en el SIC, ¿qué están también esperando? Bueno, estamos esperando justamente una buena convocatoria, recientemente hicimos también una charla sobre depresión, que directamente explotó las instalaciones del SIC, hubo muchísima gente, gente en los pasillos, gente sentada en el piso, bueno, fue algo muy bueno, así que esperamos también tener una buena concurrencia, porque esto es algo que nos hace frecuentemente aquí en nuestra ciudad, está disponible, es gratuito, está al alcance de todos, por lo tanto, creo que es una buena ocasión, y dicho sea de paso, aunque esté en el clima lluvioso, lluvioso, se hace igual porque está dentro de la instalación en el SIC, así que no hay problema para ningún tipo de riesgo de suspensión. Edgardo, la Expo Salud va a estar aquí en Diamante, en el SIC, y después durante el año, ¿qué otro calendario tienen previsto, digo, para llevar a cabo y desarrollar este evento? Bueno, nosotros tenemos la idea de poder continuar con este equipo trabajando en localidades de nuestra zona, ¿no es cierto?, alguna otra localidad que esté interesada también en recibir la Expo Salud, pero el Espacio Vida Sana, que nos integra a todos los que estamos trabajando y colaborando con estas actividades, tendrá pronto un plan para dejar de fumar en el mes de mayo, por lo tanto, ya en su momento vamos a estar, bueno, de alguna manera convocando a los medios para hablar un poquito y explicar cuál es este plan para dejar de fumar que se viene ahora en el mes de mayo. Bueno, qué interesante, qué interesante. Después de que realizan las Expo, las entrevistas que de manera habitual que estamos coordinando, ¿hay consultas extras posterior de las personas? Sí, exactamente. Siempre nosotros registramos para aquellos que quieren dejar su nombre en teléfono, para seguirlos invitando a otros eventos, otras actividades del Espacio Vida Sana, y seguir en contacto para todos aquellos que tienen información adicional, consultas, algún material adicional, etc. Expo Salud, el próximo jueves 25, de 15 a 18 horas, en el Centro Integrador Comunitario Doctor Domingo Eliota. Invitación abierta para todos, Edgardo, un placer, y bueno, que sea totalmente exitosa como viene siendo ya de manera habitual. Gracias Ramiro, estamos en contacto. Un fuerte abrazo.